¿Por qué me duelen las rodillas cuando subo escalas? El ejercicio es básico para la vida de cualquier persona. Es la base común del cuidado de la salud. Pero subir escalas o bajar escalas con dolor hace pensar que hay deterioro en la salud de las rodillas. Y se puede presentar por una artritis previa en las rodillas, una inflamación de las rodillas. Por una bursitis, una inflamación de las bolsas que protegen las rodillas y están inflamadas por algún trastorno o alguna enfermedad. Por una tendinitis, por ejemplo, la tendinitis del rotuliano el tendón donde se juntan los músculos del muslo. O también porque se tiene sobrepeso u obesidad. Todas estas condiciones hacen que las rodillas duelan al momento de subir o bajar escalas.